Y ha jugado casi desde el principio con Wolf, ¿no? Creo que empezó con Inkling, pero parece que ha considerado una mejor opción a Wolf, o algo que se le ha adaptado más a su estilo. Y bueno, vamos a ver cómo va este set de momento. Greward no parece tener prisa por entrar. Greward de momento no necesita entrar, porque la ventaja de porcentaje es para él. Parece que está consiguiendo clavar esos Pikmin. ¡Uf! SP Smash. Pikmin amarillo. Este Badlaster creo que va a ser uno de los movimientos que más vamos a ver en este set, que es tan bueno en el track. Bueno, Grapp a Dash Attack. Luego me parece que funciona bastante bien para su vez. Ahí tenemos un Pikmin encima, que poco a poco va rascando porcentaje. Busca el bravo a Grapp y bien. ¡Uuuh! Sí, creo que está muerto. Sí, esa es la recovery de Wolf. Muy bien, ¿no? Ese tu flame horror de Grew. Sí, ha sido un timing increíble. Timing muy bien. Pero claro, creo que tienen una recovery como la de Wolf, que tiene un timing muy concreto, que empieza con una pequeña pausa. Si tu rival se aprende bien el timing, no hay mucho que puedas hacer. Tal vez podrías hacer un tipo de ángulo a los Fox, un poco hacia adentro del escenario, pero sin ser piñeado. Que a lo mejor le podría haber hecho sobrevivir, pero el riesgo es muy alto. Y guau. ¡Uuh! ¡Qué bugger, por dios! Me ha dado en la cabeza. Ha destruido ese casco. Buscando Grew. Ahí el fight. Muy bien. Con el amarillo de nuevo, 35 a 0. Sigue tirando Pikmin. Ahí le clava el azul. Poco a poco subiendo porcentaje. 11% le ha subido ese Pikmin, ¿eh? Sí. Poco a broma. Uh, ese nerf le va a obtener un Grav y también... Uh, este combo, madre mía, ha igualado la partida en un momento. Sí, sí. Yo Nair a Grav, F-Throw, te chuto y todavía algo más le ha dado, ¿no? Me ha gustado mucho cómo le ha metido ese Pikmin Grew y ha visto súper rápidamente que Perfoy iba a tirar un nerf para quitárselo de encima y ha dado un castigo enorme. Así que los Pikmin ahí no sólo obtienen daños, sino también le contestan al rival de una manera tremenda. Qué buen. Usmais ahí por parte de Grew llevándose el stock, 73 a 0. Mensaja considerable para Grew, si va a intentar aguantar esta vida, ahí baja bien. Con esta eliminación, además, que nos presenta el doble morado, que es increíblemente difícil de atravesar. Usmais ahí busca dos backers, no consigue conectar, vuelve sin problemas. Ahí tenemos el backer, se lo lleva y Guana de nuevo la partida. Y mira que la vida... Sí, había una ventaja considerable, pero ya no. Esto es un toma de daka. Empiezo a darle con el amarillo. Empiezo a darle con el azul. Uff, ese blanco le ha hecho muchísimo. El blanco es el que más pega cuando lo tienes encima, ¿verdad? Sí, y el que más rápido va justamente a lanzarlo, así que es perfecto para ello. Guau, ese Fsmash le destroza cualquier opción. Y como va a volver... Consigue entrar. Ahí busca el par de nuevo. Está súper puesto arriba para perderlo. A 134, a 42. Cuidado, porque ahí intenta leerle el roll, no consigue conectar nada. Busca el Usmash. Oh, el Usmash rápidamente lo que hace el anti-chart. Sí, porque el Usmash, sobre todo el morado, es positivo en escudo, así que cuando lo hace y el Martín, hasta ventaja. Soltarlo en el escudo de Pefo, que está un poco gastado. Lo cruza con el dash attack. ¡Cuidado, Neil! Sí, sí, sí. Ah, pues no, vale. Pero todavía va a sobrevivir. A ver, estaba en el otro lado del escenario. Sí, ha sido bastante sorprendente. El Usmash se lo lleva. Increíble, Pefo, remontando la partida. La verdad es que ha sido un robo a mano normal, se podría decir, porque... Dos smashes, no ha hecho falta más. La verdad es que sí, porque Grewar tenía la partida súper controlada en las dos primeras vidas. Y en la tercera parecía que también. Y finalmente ha conseguido clavar esos smashes cargaditos Pefo. Sí, lo ha visto las panic options al momento. Así que ahí Pefo se va a llevar ese primer game. Y parece que Grewar nos va a llevar a Pueblo. Y cuidado porque... Pueblo es lo que decíamos antes. Olimar puede mantenerse en el centro con los Pikmins, pero también puede hacerlo Wolf con el Blaster. Sí, además... Que es un proyectil bastante molesto. Claro, y esto es muchísimo más pequeño que Pokémon Stadium, así que Grewar no va a tener tanto sitio como para correr como antes. Vamos a ver si esto le va a jugar en su contra o a favor. Ahí está otra vez el nerf para intentarse quitar el Pikmin y va a Grewar y le da. Es una increíble jugada. Luego parece que va quitándose los Pikmins poco a poco, pero tiene ya 43%. La verdad es que son bastante temibles en este sentido. Está con el Fetil. Se levanta bien pegando a Grewar. Le pega con el Morado. Y el Blaster que le da a él, buscando la Per. No entra ninguno de los dos. Ese Crab que lo ha fallado. Ha conseguido gravear Pefo. 98%. Grewar vuelve bien con el Nair. Esta alineación es súper peligrosa. Doble Morado y Rojo es muerte por todos los sentidos. Cuidado porque Pefo está dominando. Ahora la partida busca. La Per no consigue conectar. Vamos a ver Grewar. Busca directamente llegar al borde. Ya con el Rojo. ¡Uh! De nuevo Usmash con el Morado. Allá para atacar. Lo que decías antes. Sí. Y le va a dejar volver. Ese Westman no va a entrar. Tiene el Morado preparado. Ahora tiene el Navarillo de nuevo. Lo van de encima. Empiezan poco a poco a rascar aún más porcentaje. 140 más por ciento. Y ahí busca el Fire con el Morado. A ver si puede de alguna forma castigar el regreso. Va a tener muy pocas opciones ahora. No se va a arriesgar con el Downs Mask. Madre mía. Eso lo hubiera destrozado. Pero era muy risky. Se ha arriesgado muchísimo ahí. Tefo. Pero realmente. Podía llevarse el stock con eso. Pero Grewar lo ha visto a la legua. Y wow. Bien desde el otro lado. Dios santo. A ver. Jair. La verdad es que Grewar todas las vidas empiezan con una clara dominancia de Grewar. Si. Luego. Poco a poco. Grewar gita la primera stock. Y luego otra vez. Justo. Nada de ventaja. Pimba. Ahí de throw. Te chuto la cara. Olimar siendo una pelota de fútbol. Momentariamente. Uh. Ese de Smash. No lo puede castigar con ese backer. Wolf. Busca de nuevo el Shite B. Ahí tenemos. El blaster. Bastante molesto. No se si Olimar agachado pasa por debajo del blaster. No diría que no. Seguro. Ahí tenemos el Usmash. Todavía va a salir Pefo. Baja directamente. En la plataforma. Usando la cinta para que no le lea el landeo. Back throw. Pefo buscando el backer. No consigue conectar. Vamos a ver si Grewar puede llegar al borde. Llega sin problemas. Uh. Qué bien ese Fire. Ahí tiene dos azules. Grewar. Efectivamente. Iba a buscar el Graf. Buscaba el Graf. Pero Pefo lo sabía. A ver cómo consigue volver. Pefo está demostrando una buena dominancia de las red traps de Wolf. Así que siempre que Grewar está en esa posición del borde es muy difícil salir. Y ahí le pega finalmente con un upper. Vamos a ver si Grewar puede esta vez aguantar esta vida. Porque normalmente cuando Pefo nace consigue matarla relativamente rápido. Ahí tenemos el Fire. Vamos a ver si puede de alguna forma Grewar. Volver. Vuelve directamente. Intentando. Uf. Qué poco ha faltado. Uf. Qué bien. Uf. 50-60. Muchísimo porcentaje. De nuevo le pega con el Fire. Le lee muy bien. El get up. Es lo que quiere bajar. Vuelve directamente al borde. Grewar buscando. Desde abajo. Uf. Desde abajo. Es un niño atravesando el escenario. Eso no va a ser todavía las top. 155. Uf. Cuidado porque lo manda hacia abajo con el rojo. Banger de Pefo. Finalmente se lo lleva. Un stop para cada uno. Va a poder remontar Pefo esta vez. No lo sé. No lo sé. La verdad es que antes me ha sorprendido. Pero ha podido remontar una situación similar. Así que... Uy, sí. Podría llegar a montar. Ahora sí. Perdón. Que suele estar en boxes. Eso ha sido el de Smash, ¿no? Sí. Estaba atravesando el escenario. Es terrible. Yo también en el dos frames, si no me equivoco. Uno a uno. Estamos aquí debatiendo si todo el... El stream irá... Todo el topo será en stream. O tendremos que dejar alguna... Alguna partida afuera. Por un tema de... De tiempo, sobre todo. Sí. Deberíamos. Increíble porque me veo el pelo en la cámara. Y... Y... Y sale como un verde ahí. Que parece que... Que estemos en un chroma más saltado. Pero no. No estamos en un chroma. Es... Es alucinante. Vamos uno a uno. Sí. Sí. A ver si lo podemos corregir. Porque tenemos 0-1 en pantalla. Pero es uno a uno. Y de momento Greg Ward de piedra. También subiendo una barbaridad de porcentaje. Greg Ward habrá podido perder el primer game de Milagro. Pero está demostrando en todo el set una dominancia que es abrumadora. Pero bueno. Dominancia que al final... Cepo ha conseguido mantener... Casi siempre mantenerse... Digamos en... En el mismo stock que Greg. Sí. Pero siempre era Greg Ward que iba adelante. Sí. Greg Ward siempre iba adelante. Y... Pero lo que hay que tener en cuenta simplemente... Greg tiene que tener en cuenta es que tiene bastante facilidad de... De subirle el porcentaje. Pero... Le está costando un poco quizá encontrar ese... Ese kill, ¿no? Sí. Porque ya tiene a Wolf al 135%. Sí. Ahí está buscando el backer. Pero la frame data de Wolf es... Da miedo. Y la verdad es que es un personal... Uh. Vamos a ver. Vamos a ver si puede landear. Pefo. Usa el salto. Qué bien. Con ese fire. Greg Ward usando la cinta para volver directamente... A la plataforma. Sin complicarse. El fire de nuevo de Pefo. Greg Ward en una situación muy complicada. Solo tiene un Pikmin y casi lo mata ahí. Pero ha conseguido aguantar por poquísimo. Va a necesitar sacar unos pocos... Dentro de nada. Lo mata hacia atrás. Es lo que decíamos. La partida ha empezado muy bien. Uh. Ese smash pivotando desde Dash. Qué bien lo ha hecho ahí. Vamos a ver si puede aguantar. Pero bueno. Es lo que decíamos. Greg Ward tenía a Wolf a 135 y él está a 20 quizá todavía. Y entonces es cuando Pefo consigue remontar todo ese porcentaje. Más o menos todas las partidas están teniendo una estructura similar. Ahí tenemos el Usbash. Después de evitar ese grab. Y de nuevo 0 a 43. Uh. Esta alineación es perfecta para Greg Ward. Vamos a ver cómo la aprovechan. Parece que el blanco ha muerto ya. Sí. Ni tiempo ni de hacer un hit. Está buscando de alguna forma colocarle esos pigments encima. Pero Pefo no se va a dejar tocar tan fácilmente. Está jugando muy bien con el blaster. Claseando muy, muy bien. Doble jump. Casi triple. Estos setups. Muy interesantes. Wow. El F Smash de Olimar ha tradeado con el dash tag de The Wolf y la ha dejado gelado prácticamente un segundo. Y pega de nuevo con Spire. Uff. ¿Eso ha sido un atero? No, eso ha sido un pack en rojo. Pero no ha sido suficiente porque Calvas es muy grande. De nuevo. Una vez más. Greg Ward con la lead. No hay cambio en esto. 82 a 0. Vamos a ver, porque ahora es Pefo quien lleva la voz cantante de la situación. Vamos a ver si puede de alguna forma impedir que Greg Ward mueva. Uh. Greg Ward arriesgando ahí bastante, ¿no? Sí. No, ese Fear no ha dado milagro. Uff. No se ha intentado hacer parry al segundo hit de The Wolf Smash. Pero casi no lo voy a ver. Bastante arriesgado ponerse a hacer parry en estos porcentajes. Pero bueno, poco a poco los jugadores... Uff. Bueno, os vais acostumbrados a haceros el parry, ¿no? Sí. Cuidado con eso. Senair, que se ha llevado dos pigmits. Sí. Dura 500 años y encima también se lleva dos pigmits por delante. Así que es un gran movimiento. Y además hace cross-up. Lo tiene todo. Claro, porque tienes ahí dos morados. Parece que uno se ha suicidado. Y ahí va el otro. La vida de los morados es muy dura. Ahí gustando muy bien el dash. Luego el upper. Cuidado con ese Fetil. No consigue conectar. Ahí tenemos el amarillo que está haciendo bastantes golpes. Pero a ver si no pega mucho, creo. No. Los golpes del amarillo. Uff. Ahí va el blanco volando. Y... Es muy peliaguda ahora. Y entre 43 tiene Gregor. Vamos a ver si puede volver de alguna forma. Y... No. Ha fallado ahí. Ha cancelado el un beat demasiado abajo, ¿no? No da tiempo. Creo que se pensaba que entraría dentro del escenario, pero no ha sido el caso. Aún así, no tiene muchísimo lo que preocuparse. Lo que tiene que preocuparse es de sacar esta stock. Pero... Aquí vemos al pezo con una respuesta muy contundente. Poco a poco. 56% de combo. Vamos a ver. Ahí tenemos el... De throw. Que se lo lleva. No sé si era con un azul. O con qué pigmin ha sido. Sí, es que el grab de Olimar ahora funciona un poco extraño. Creo que los tres pigmins interactúan en los throws. O al menos en el up throw. Es una mecánica un poco extraña. Yo no sé todos los detalles. Ah, los tres pigmin interactúan. Creo que sí. Porque el grab diría que no ha sido con el azul. Pero aún así, al estar el azul ha funcionado todo. En conjunto. Sí. Levanto a los pigmins. Sí, estaría interesante saber cómo funciona, la verdad. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que azul más kill throw igual a ganar partidas. Vamos a ver, porque... No hay cambios de personaje. No hay cambios de personaje. No sé si están pensando todavía el escenario. No, parece que se está dando un tiempo para pensar. En plan, a ver qué es lo que me estoy dejando en este gameplan. Pero lo que está claro es que el escenario no cambia y los personajes menos. Pensaba a lo mejor que el matchup lo ganaba Wolf, pero... No sé yo, no sé yo. Bueno, es que es un matchup que probablemente la mayoría de jugadores en España no lo van a conocer. Porque Olimar no es un personaje súper popular. No, pero creo que empezará a subir de posibilidad porque es tildada por muchos top 5 del juego, diría. Así que... Sí, vamos a volver a tiempos del Brawl donde Olimar no estaba nada mal. No, para nada. Y creo que ahora está incluso mejor. Al menos su recuperación... Es mucho mejor. Ahora sigue siendo su debilidad. Es mucho mejor. Pero... Sí, es muchísimo mejor para ahora. En el momento... Esta vez va a ser Pefo el que empieza con una lead decente. Efectivamente. Por primera vez tenemos un guión un poco distinto. En esta partida, 104-50 hay uno. Ventaja considerable para Wolf. Wow. Sí, sí, se lo va a llevar. Olimar no pesa nada. Es una pluma. Bueno, es muy pequeño. También. Pero cambia su peso según los pigmins que lleva, ¿no? Al menos con la recuperación se nota. Sí, solo con la recuperación. Solo con la recuperación. Sí, los pigmins tienen su propio... Van por su aire. Y ahí... Madre mía, va muriendo por segundo. Es terrible. La verdad es que es una masacre de pigmins. Pero Gregoan los vuelve a sacar. Tiendo un poco de jardinería. Backthrow. Vejo que vuelve directamente al borde. Uy, lo chuta. Sí, fuera del escenario. Pero ese morado le va a conseguir un poco de stage control. Cuidado, que tiene el blanco encima. No ha sido suficiente, pese a estar el azul ahí en el morado. Qué bueno que manda el blanco hacia el otro lado. Se lo guarda para luego. Tento conectar el morado. Uh, carry al láser. Ahí le pega hacia arriba. Me gusta el segundo upper. No consigo conectar. Doble fair. Pensaba que vamos a ver un cyber muy loco. Pero no, no. Imaginación es mi... Ahí está el fair. Le va a dar por fin esa primera vida. Estamos viendo el guión inverso de las últimas dos partidas. 66 para Grewar. 0% para Peppo. Significará este cambio de guión otro gamepad. Es una pregunta. ¿Qué sabe? Vamos a ver. Uh, ahí tenemos. Up tilt. Busca grab. No consigo netar. Es que son muy safe los aéreos de golpe de escudo, ¿no? Sí, sí. Le dan mucho tiempo de salir de ahí. No sé si ha hecho algún tipo especial de DI o SDI para salirse al segundo hit, pero no le va a entrar ese bus más. La pistolita que se quita de encima ese Pikmin blanco. Está duela a ver. No consigue encontrarlo. ¡Uy! Cuidado ahí. Ahí. Ha intentado otra vez el doble yao, pero esta vez Peppo sí que la ha tencheado. Ha estado preparado. Vamos a ver. Ahí tenemos el morado. Luego parria. Cuidado con él ese efetil. ¡Uh! ¿Qué ha pasado ahí? Ha sido un poco extraño. No sé si el blimar era tan bajito que no le ha dado útil. O es que directamente había una invencibilidad de neutralidad. Pero ese Bakker va a entrar sin problemas. De nuevo guión inverso. Vamos a ver si Gregor puede llevarte esta vida rápido para igualar. O Peppo puede aguantar ahí. Subir por porcentaje poco a poco. Demonte lo está haciendo. Tirando los blasters. Tiene azul encima. Blanco. Oh, Dios mío. Este daun smash. Se van a lanzar lejísimos. Gregor necesita esta vida. Ya. Lo está buscando ahí con el morado. No tiene escudo ya, Peppo. Ahí por eso se va. Qué bien lo ha hecho ahí Gregor. Mandando hacia atrás con ese Bakker de morado. 51 a 0. Interesante, Peppo esperándose todo el tiempo en la plataforma que no le ha dado prácticamente ningún tiempo de invencibilidad. No sé cuál era la estrategia o simplemente necesitaba un tiempo para pensarlo. A veces está bien quedarte ahí cuando tu rival lleva el momentum de su parte, digamos. Yo creo para que pierda un poco el focus el rival también. Sí, para camar todo un poco. Y... ¡Ay, Dios mío! Vamos a poner este morado. Se grabó a fallar por poquísimo. Y... Esto podría ser... Terrible. Vale. Peppo consigo volver. Ahí. Ahí tiene el blanco encima. ¡Wow! El neutral B... Le ha matado también el Pikmin que tenía encima. Sí, sí. El neutral B... La pistola... Te lo hace todo. ¡Ojo! Doble morado. Sino la pistola. Cuidado, que tiene doble morado ahora con un rojo. Es que podría ser fin. Es... A volver Peppo. Y busca la per... No consigue. ¡Le irlo! ¿Qué es esto? Vale. ¿Qué ha pasado ahí? Porque estaba empezando un Usmash Wolf. Un Usmash Gregor. Y parece que ha sido el Deroe que ha conectado. Pero cualquiera de los dos podía haber muerto ahí.